El actor mexicano Octavio Ocaña, también conocido por su personaje de Benito Rivers en la serie Vecinos, murió cuando viajaba a bordo de una camioneta en el municipio de Cauritlán, Nizcali, al parecer por la detonación de un arma de fuego. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indaga las causas del deceso del actor, quien presuntamente viajaba a bordo de una unidad particular de su propiedad con dos acompañantes cuando ocurrieron los hechos. Por el momento, las dos personas que lo acompañaban rinden su declaración ante el Ministerio Público para determinar las causas de la detonación del arma y si alguno sería responsable del deceso.